¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, güey! Aquí, aquí cayó el otro aquí, güey. Aquí, cabrón. ¡No mames! ¡Estaba controlado, güey! ¡No mames, güey! ¡No! Ahí van los cuatro, güey. Sí, 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 lo libraron, güey, pero aquí estaba controlado este cabrón. ¡No mames, güey! ¡No mames, cabrón! Pues se ve como que cayó para... ¿Ahora dónde cayó, güey? ¡Ay!